Consélate a ti misma pensando que tu padre no murió por ninguna de esas cosas que se llaman malas, que siempre decidió su voluntad y su fuerza para hacer bien por los necesitados, a defender a los desgraciados, a liberar a los esclavos y a crear, en fin, una sociedad más justa, más igual y menos injusta. Esto, y no otra cosa, es la causa de que me quiten la vida, los muchos enemigos que tienen los hombres que quieren ser libres. Esto, por una parte, y en conos y odios que crea la política, por otra, es la causa de que me acusen de actos repugnantes que dicen ocurrieron en Campillo, a los cuales yo soy ajeno completamente. Pero estas acusaciones no son más que el pretexto para poder vengarse de los muchos avatares que han pasado a causa de yo haber estado al frente de los trabajadores en nuestro pueblo y no haber podido nunca conseguir abusar de ellos, a causa de que siempre tenían que cumplir las leyes, cosa que nunca habían hecho hasta entonces, pues como siempre habían vivido a su capricho, habían abusado de todo el mundo.